Hace poco hice un reel donde les dije que la MLS se iba a llenar de estrellas, lógicamente mirando a futuro lo que va a ser el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Más de uno me cogió de joda, más de uno me trató de lo que siempre me tratan de payaso y yo con orgullo acepto que a veces soy payaso en las redes sociales, pero hoy toma mucha fuerza que para el equipo de Miami, el equipo de David Beckham, más adelante llegaría Leo Messi, que a propósito vive en Sony Ice, tiene uno de sus apartamentos allá, lo están terminando de poner al pelo por si llega el crack al fútbol de la MLS y también se menciona desde hace mucho tiempo Falcao y se comienzan a mencionar grandes jugadores, estrellas mundiales y lo que me dijeron que era una joda y lo que me dijeron que era una payasada, poco a poco se convierte en una realidad. Cómo me encanta cobrar a mí cada vez que tengo la razón en esta vaina, ¿no? Bueno, todavía no la tengo, no ha firmado, ¿no? ¡Los leo!